Estirarse en el piso, relajarse y notar que el abdomen crece durante la inspiración observando cómo en esta posición el diafragma se acciona de forma automática. Colocar un objeto encima y hacer que se mueva trabajando la respiración de forma consciente, inspirando con normalidad y expirando muy poco a poco.